Familia, continuamos con los decks de la nueva caja. Hoy nos toca el deck de los cronomalos, o debería decir, ahora los cronobuenos. Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Wings. Entrémonos de lleno a lo que es el deck. Recuerden, la habilidad te permite tirar un monstruo al cementerio, ya sea desde el deck, pero te pide tirar también desde la mano, si es que lo haces así. Pero si lo haces desde el extra deck, puedes tirar nada más ese monstruo y listo. Entonces, por eso es que llevamos varias cartas de nivel 5, porque casi siempre vamos a tirar uno de estos, para poder dejar el nuevo negador vivana, el monstruo principal del deck. También se bustea ataque, así que es muy difícil que se lo puedan pasar por encima. Igual tenemos la posibilidad de hacer exits 4, ya sea a este o tirando a este para poder hacer a este güey. Y ya luego evolucionaron en el nuevo S39, el cual se puede bustear ataque. Además que el oponente no puede activar absolutamente nada mientras está atacando. Entonces, muy buenas cartas que ahora se añaden al deck. Vale, el deck principal ahora sí. Si se fijan, no tenemos ninguna carta nueva. Las estuvimos probando y la verdad es que no sentíamos que eran importantes para el deck. Digo, tal vez la carta R, que cuando se invoca te permite invocar a otro güey, tal vez esa sí te permita hacer algo. Pero mejor nos vamos a la segura con 3 copias del Moai, que es el que se puede invocar de manera especial por sí solo. 3 copias del disco, que es el que puede buscar cartas cuando es invocado de manera normal. Y 3 copias del cohete, ya que ese te permite tirar una carta al cementerio y se va a bajar el ataque. Pero lo que casi siempre hacemos, si no tenemos jugada, es tirar el disco. Y al disco se puede revivir desde el cementerio. Y ahora sí ya tienes 2 monstruos. Entonces, cualquiera de las 3 cartas te da una muy buena jugabilidad. Ahora, también tenemos el Cananio, el cual se puede descartar para buscar otra carta Cronomali. Y también tenemos este que se puede invocar de manera especial. Lo malo es que si es para un follow-up y tú ya tienes algo, pues no puedes invocarlo. Entonces, preferimos dejarlo a una sola copia. Vale, la única copia de la tecnología Cronomala. Ya que, como verán, vamos a hacer un chingo de cementerio. Entonces, sí, podemos desterrar una carta para poder añadir una carta de 2 que nos van a mostrar. Y la otra semana al cementerio. Así que, si es, por ejemplo, el disco. Si te enseñan el disco, pues envías el disco al cementerio y ya tienes otro material aparte. Vale, Ciclones del Cosmos porque están a la moda. Esto es parte de la nueva caja. Así que, vale, digamos que es free to play para este deck. Y, por último, tenemos Explosión de Bombardero. También muy buena carta. Ya que, como se queda en el campo y depende de los materiales exits de tus monos. Como este wey se va a ir acoplando monstruos. Vas a tener más disparos con esta cosa. Entonces, es una super carta que por lo menos recomiendo tener una copia en el deck. Pero bueno, esa es la explicación del deck. Ahora sí nos vamos a las repeticiones. Recuerden, todas fueron grabadas en vivo. Si quieren ver más duelitos. Si quieren ver cómo fuimos probando las demás cartas. Links del YouTube morado en la descripción. Antes de que se me olvide de una vez. Agradecer a Darkirox porque nos prestó la cuenta para poder grabar este deck. Ahora sí, los dejo con las repeticiones. Que se diviertan. Vámonos al primer duelo. Contra un Yusei. Vamos segundos. Generalmente queremos empezar para poder dejar un negador. Pero bueno, nada más coloca una carta. Le hacemos ciclonazo a su carta boca abajo. Era un tifón, así que daba igual. Vale. Invocamos a este. Tiramos el cementerio a este. Ojo, también podríamos haber tirado el disco. Ya que ese se puede revivir. Pero lo que estamos buscando ahorita es crear más cementerio. Ya que de todas maneras tenemos jugada. ¿Para qué crear más cementerio? Para tener un poco más de negaciones con nuestro monstruo. Entonces, invocamos. Exced Vivana. Le acoplamos una carta. Y todavía tenemos otra carta para acoplarle en el turno oponente. Y así ya poder tener otra negación en nuestro turno. Aparte que también tenemos el bombardeo. Nos destruye una carta. Nos destruye el compulsory. Si nos queda el bombardero. Se me hace que sí. Si nos queda el bombardero. Vale. Entonces, nos invoca el wey. Activa su efecto. Se lo negamos para que no pueda hacer jugada. Y ya dice. No, pues ya no puedo hacer nada con eso. Así que lanza prohibida. Pero no hace nada la lanza. Vale. Nos acoplamos otra carta otra vez. Para tener más materiales nada más. Invocamos. Activamos efecto. Nos acoplamos el más grande. Activamos explosión. Nos quitamos una carta nada más para quitarnos a este. Y que podamos ganar. Ya que tenemos 1300. 1300. Y 3500. Entonces nada más íbamos a hacer 3500. Entonces para ganar de una vez. ¡Bum! Y GG's. Segundo duelo contra otro protagonista. Vale. Esta vez si empezamos nosotros. Empezamos con el disco. El disco busca el Moai. Moai se invoca de manera especial. Activamos habilidad. Tiramos un monstruo de rango 5. Hacemos exit. Ojo. Lo pueden dejar en modo ataque. Porque la verdad es que en modo ataque o en modo defensa da igual. Pero en modo ataque tiene más ataque. Ya que se puede acoplar en el turno oponente. Y ya con eso bustearse. Entonces. Si el oponente no lee incluso. Pues perfecto. Nos hace Darkhold desgraciadamente. Entonces. Adiós a nuestra negación. Pero tenemos punto de aviso. Ya no puede hacer nada. Si paga los 1000. Ya que es el coste. Pero no puede activar el efecto. Invocamos a este. Que nos permite revivir a un monstruo. Le acoplamos otra vez a una carta. Invocamos a este. Activamos efecto. Para poder subirlos a nivel 4. Utopía. Y se viene el S39. Papus. S39 se va a poder bustear. Si es que ataque a un monstruo. Entonces atacamos al monstruo. Y nos busteamos hasta 5000. Haciéndole más de 3000 de daño. Siguiente duelito. Contra un Yuto. Y fantasma de la traición. Aquí volvemos a empezar con este wey. Pero como ya tenemos al Moai. No vamos al disco. En caso de que no tengas jugada. Tira al disco. Para que puedas revivirlo luego. Y tener ya el exit. Vale. Y activamos efecto. Para buscar aparte al disco. Te invoca de manera especial al Moai. Y por qué es mejor esto. En esta situación. Para dejar más cementerio. Dejar más cementerio. Y que tu monstruo pueda tener más materiales. Que pueda tener la posibilidad de negar más cosas. En todo caso. Acompramos una carta de una vez. Activa el ciclonazo. Nos quita nuestra carta boca abajo. Que era el compulsory. Nos enseña a los monstruos. Nos enseña a sus monstruos. Activa efecto en el cementerio. Pero se lo negamos desde acá. No hay ningún problema. Donde se active. Nos deja dos cartas boca abajo. Nos acoplamos. Para tener más materiales todavía. Invocamos al disco. Para sacar otra carta. Pero no es el punto de aviso. Entonces no podemos hacer nada. Se invoca de manera especial al Moai. Por eso lo teníamos al Moai. Nos acoplamos una carta. De todas maneras. 3500. GG. Aquí supongo que fue porque el timing. Nos dio la indicación de que era una carta como exclusa. O agujero de trampa sin fondo. Cosas así. Entonces no tenía caso hacer otro exit. Último duelo. Contra un Jack. Otro deck de la tier list. Empezamos ahora sí con este wey. Y ahora sí. Como no tenemos jugada. Vamos a tirar al disco. Disco se revive. Y a ver si podemos hacer la habilidad. Tiramos una carta de rango 5. Hacemos el Vivana. Colocamos dos cartillas. Nos hace un tifonazo a una. Llamada al resonador. Busca una carta. Y activa la habilidad. Regresando al resonador rojo. Para sacar a otro resonador rojo. Ahí sí no sé qué onda. Invoca al resonador rojo de modo normal. Invoca al otro wey de manera especial. Pero eso no es un efecto. Pues no nos activa. Entonces sí puedo hacerlo. Pero no hay problema. Cuando caiga el elevador. Eso sí lo podemos negar. Negamos. Final del turno. Hacemos un tifonazo. Y aparte nos acoplamos una carta. Activamos el efecto del disco. Se revive. Invocamos a este. Activamos habilidad. Para hacer rango 4. Hacemos al utopía. Hay un botón. Vale. No hay ningún problema. Ya le eliminamos todo. Es muy difícil. Que un deck synchro pueda hacer algo. Con una sola carta. Tío. Que aún le quedaba el landarín en el cementerio. Podía buscar otra carta. Pero seguramente sacó algo que no quería. Y ya. Vale. Pues ese es el deck. La verdad es que sí está mucho mejor. O sea. Dejar. Si empiezas tú. Dejas un negador. Y ya con eso. Es muy probable que vayas a ganar. Y para otro 50%. Pues depende de el oponente. Qué es lo que saque el oponente. Pero bueno. Díganme ustedes. Qué opinan en los comentarios. Por mi parte. Eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Y nos vemos en la próxima.